Que linda te ves, bailando en la fundida, que linda te ves, que linda te ves, tuve tan coqueta, que linda te ves, 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 Y poniendo yo un pie. ¡Vamos! ¡A ver las palmitas! ¡Y en arriba la quinta! ¡Vamos, doña! ¡Vamos, papá! 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 Feliz te ves Mi niequita hermosa Y volviendo tus pies Para mi canaria Que anda por ahí Mi nieca Milena, Paulina Arriba, vamos